1, 5, y ahora nos vamos en Montuno, pero en tren, Montuno, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, muy bien, debajo de un túnel, 5, 6, 7, muy bien, me mata, me arrebata, me enloquece, no nos deje, volvamos como uno de los besos, 5, 6, 7, que tal la experiencia? Bien!